La Fiscalía General investiga presunta agresión de un intendente y dos patrulleros a hijo de magistrado. En poder del CTI se encuentran las imágenes de una cámara de seguridad que registró el momento en el que supuestamente el hijo del alto funcionario que llevaba el mismo nombre es agredido por los uniformados. Ampliación de esta noticia en la emisión central del noticiero CMI 9 y 30 PM.